¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Mirai, ¿cómo te sientes de estar ahora en este siguiente proyecto tan maravilloso con un mensaje increíble y además con un papel? ¡Qué bueno! ¡Está espectacular! Bueno, yo primero muy emocionada, hoy voy a ver el musical por primera vez a Susana Zabaleta arriba del escenario, voy a ver a mi Pau que está alternando el personaje conmigo y la verdad es que es muy emocionante porque ya lo van a ver, es de verdad un musical en donde van a reír, se van a emocionar. La idea obviamente es que empaticemos y además se la van a pasar divino porque tenemos un ensamble increíble, un elenco de primera calidad, pura gente de teatro de hace muchísimo tiempo. Así que bueno, para mí es un honor volver a compartir escenario con todos ellos. Entonces, la verdad que para mí es muy lindo compartir este momento con ustedes, espero que lo disfruten y que se animen a venir más de una vez porque nuestro elenco alterna completamente, así que son versiones muy distintas. Hoy a mí me toca estar viendo y aplaudiendo a mis compañeros, así que los invitamos a que aprovechen los dos por uno que hay en Ticketmaster, las promociones que vamos a estar haciendo en las redes sociales de arroba de prom.mexico y ahí van a poder encontrar toda la información. Los esperamos. Pues amigos, vamos a entrar, vamos a ver qué tanto nos encontramos por aquí. La verdad es que el ambiente aquí en el teatro está espectacular. Miren amigos, ¿con quién estoy aquí? Nada más, nada menos que con Anaí Alue, que está muy emocionada por ver este gran musical y además ella es la titular de este gran personaje. Platícanos un poquito cómo te sientes, querida Anaí. Acabo de hacer un círculo del amor como cada noche, nada más que es la primera vez que voy a ser público, dándole la bienvenida a mi querida Susana Zabaleta, que qué honor compartir con ella este personaje. Que es una persona que admiro, generosa, hermosa, está un poco nerviosa, todo rima, pero aquí con todas las ansias de disfrutar de afuera este musical que está dando tanto que hablar para bien y con un público de pie, así que bueno. Pues aquí estamos amigos en el Centro Cultural Teatro 2 disfrutando de The Prom. Anaí, pues nos vamos que ya va a empezar la función. ¡Ya! ¡Gracias! Amigos, pues vamos terminando de ver The Prom aquí en la Ciudad de México. Y de verdad no saben el nivel de espectáculo que tiene preparado para ustedes este gran musical, esta súper producción, números de baile espectaculares, un elenco talentosísimo. De verdad no van a querer perdérselo aquí en el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México. Esto fue The Prom.